La bancada del Partido Patriota citó a las autoridades la semana pasada y los volvió a citar esta semana. Ellos se habían comprometido, el presidente del INDE se había comprometido, aquí va a dar un subsidio al 90% de las familias guatemaltecas que están dentro de la tarifa social. A ellos les quiero contar que está teniendo un alza entre 25 y 30%. Al 90% de la población de hogares guatemaltecos les están subiendo un 25, 30%. Y a las medianas empresas y a la industria les está subiendo un 10% la tarifa también. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que esto viene a encarecer también la vida de los guatemaltecos. Si yo voy a tener un 10% de incremento en mi empresa o en la industria, esos productos que salgan de ahí van a llevar ese 10%. No lo va a quedar el dueño de la industria o de la empresa, sino que lo va a trasladar al usuario y son los guatemaltecos al final los que vamos a pagar eso. Ellos se comprometieron la semana pasada que el INDE iba a absorber una especie de subsidio para que no golpeara la economía de los hogares guatemaltecos. Supuestamente llevaban ya el acuerdo firmado, ninguno de ellos se quiso hacer responsable. Nos parece a nosotros que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para defender. La respuesta del presidente es que si sube el petróleo y que si no llueve, pues no es culpa de él y que no puede hacer nada para frenar el alza. Ahí hay muchas formas como se pueden frenar. Desde la oposición, el Partido Patriota está haciendo una de esas. Por otro lado, no solo es el alza de la energía eléctrica, ya vimos cómo subió el azúcar, cómo ha subido los precios de la canasta básica y esto viene a golpear directamente la economía de todos los guatemaltecos y pareciera que el gobierno no le preocupa realmente, no está haciendo absolutamente nada y nosotros desde la oposición vamos a seguir citando a los funcionarios que sea necesario y exigiéndoles que velen por la economía de los hogares guatemaltecos que son los que están siendo golpeados. ¡Gracias!